Nos van a acompañar referentes nacionales del IR, como es Nicolás Ambrosi, que tuvo una fuerte participación en el programa Compromiso Educativo, pero también entendidos a nivel local, y bueno, quien les habla también, y nuestro candidato a la Intendencia, Pablo Pérez. Y bueno, teniendo en cuenta la importancia que tiene este tema para Maldonado, por nuestro escenario, por el proyecto de Maldonado como ciudad universitaria, pero también por la gran presencia de jóvenes que tiene nuestro departamento por este motivo. Y bueno, vamos a hablar de políticas como Compromiso Educativo, políticas impulsadas desde gobiernos de izquierda, la importancia de que este tipo de políticas educativas estén presentes en el gobierno, sigan profundizándose, implementándose, pero también vamos a hacer una visión crítica de cuáles son los desafíos que tiene el gobierno, tanto a nivel nacional como a nivel departamental, con respecto a la educación, a las juventudes en Maldonado. El miércoles 22 vamos a tener una mesa integrada y con el tema de políticas sociales. Allí va a estar Patricia Cosani, hablando especialmente de lo que es el Sistema Nacional Integrado de Cuidados. y el miércoles 29 de abril vamos a finalizar el ciclo con la presencia de Macarena Gelman y vamos a tener una mesa abocada al tema de derechos humanos y seguridad. Van a ser en Paseo de la Estación, que quedan 18 de julio, casi Varela. Y ahora, chicos perfectos de la Estación, que nos nos aprueben, 555-2255-4255-4255-4255-7255. Gracias.